Queso para hacer la sopa, ¿ya? Bienvenido, ¿me hay sopa? Tengo la cebolla, la doré en un sartén junto con el puerro, el puerro, amiga mía. Me gusta. El puerro, ¿ya? Hay que escuchar la voz del puerro. Es parecido al cebollín, pero es más grande, no tiene sabor a cebolla, es más parecido a una papa, diría yo. Como entre una papa y un cebollín, ¿ya? Es suave, me encanta el cebollín, o sea, el puerro. Vamos ahí, cortamos solo la puntita y después nos vamos en rodajas, así. Que es eso lo que vamos a dorar en un sartén con la oliva y mantequilla, ¿ya? Oye, vas a cortar hasta llegar a la parte verde, hasta ahí aproximadamente, ¿ya? Esta parte ya no, ¿ok? Entonces es eso lo que vas a dorar en un sartén como el que tengo yo aquí a mi costado, donde ya empecé a dorarlo junto con la cebolla. Ahora agrego entonces el vino blanco. Ya, ese sonido aquí salido. Ah, yo pensé que me cayó. ¿Ya? No, 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 no. Eso, vamos ahí. ¿Cómo se llama el hermano vegetariano de Bruce Lee? ¿Cómo? Brocoli. Sí, bueno, sí. Bueno, bueno, justo. Sí. Vamos ahí. Mira lo que te tengo aquí. Ay, aquí hicimos. Pimienta. Vamos a agregar nuestra caramelada. Vamos con pimienta, vamos con sal también. Ahí, una buena cantidad de sal. Dejamos que se evapore el alcohol y simplemente vamos a proceder a moler. Paralelamente, por supuesto, peleé y piqué las papas hasta que estas estuvieran bien, bien blandas. Ya alrededor de 15 a 20 minutos. Poquito. A partir del hervor. Ya acá las tengo. Simplemente. ¡Ajo! Te quemo, te quemo con la, que está caliente, viviendo. Te salgo. Dos borrachos en un bar, Gilberto. Ya. Uno le dice al otro, oye, deja de tomar, viejo, te estáis viendo borroso. Excelente. Gracias, pollo. Vamos ahí entonces, voy a poner, ahora sí, las papas, el puerro y voy a poner también el caldo, todo eso lo voy a moler y vamos a tener lista nuestra papa. Personalmente, me gustan mucho las sopas en invierno y las consumo prácticamente todos los días, ¿ya? Pero es bueno hacerlas, de repente, no sé, como salpa, que encuentran como que fome comer solo una sopa, anímense y combinen con ensaladas, hagan pancitos de distintos sabores. Haciendo el emotivo. ¡Comemos! Ya, convíbelo con el caldo. Vamos ahí. Y todo esto lo vamos a moler. Ya, oye, te recomiendo que esté un poquito más frío al minuto de pasar por la juguera, porque cuando las cosas están muy calientes en la juguera, pueden saltar, ¿ya? Y explotarte en la cara y quemarte. Y ahora va a saltar. No, voy a tener cuidado, si quiero es como que para que se entienda. Ya, vamos así, voy acá. Ya, hazme un favor. Sí. ¿Me sacaría ahí la lechuga que tengo en el rechip, por favor? ¿Qué me das a cambio? Un grisini. Ya, voy ahí y muelo entonces los puerros con las papas. Y voy a ir agregando más caldo a medida que me lo pide, ¿ya? Oye, tu cuerpo pide caldo. Qué fuerte. Gracias, ya. Pero va a moler muy bien la consistencia que quieras, si te gusta más espesa, si te gusta más ligera, como tú quieras. Ahí va a estar lista. Lo único que va a faltar es agregarle, que es opcional, porque si está ahí light, puedes saltarte la crema y agregar un poco de leche. Sí, a mí me gusta igual con un poquito de crema. ¿Va a echar acá? Sí. Lo último, ya le agregué la crema esta que está lista, lo último que me falta agregarle es el cibule picado. ¿Ya? Así, el cibule. Listo entonces, voy. Miren, tengo un lindo plato acá. Ya, lo último que quiero mostrarles, para que también se animen a hacerlo en la casa. Tengo acá una pera, que me sobró ayer, no sabían que ocuparla. La tengo acá, con cáscara, bien lavada. Lo que voy a hacer es que la voy a cortar así. ¿Ya? En tiritas, porque voy a hacer una ensalada de nueces acarameladas, con pera y un aliño de balsámico con mostaza. ¿Ya? Para acompañar esta ensalada. Yo me quiero comer ensalada. Miren la sopa, a mí me encanta. Vamos igual. Vamos ahí, agregamos una buena porción de sopa, le puse cibule al final. Acuérdense, la cremita también agréguensela al final antes de servir. Vamos. Ahí, ¿por qué lloras? Tengo hambre. Vamos, ponemos entonces nuestra leche, un poquito así, bien bonito. Vamos, así, ahí. ¿Y a dónde balanza la pera? ¿Cómo? La pera. Ahora viene con la pera. Voy ahí con la pera. Ah, ya me he perdido. Ya los trozos de pera y las nueces acarameladas. Termino agregando, por supuesto, el aliño y los grisinis que hice. ¿Tiene más qué? Más nueces. Sí, ahí está. Ya. Vamos. Se vea bonito. Ay, Virginia. ¿Esta loncha la que nos hace, la Virginia, cuando vamos a tu casa o no? Sí. Y lo que vamos a terminar, pues como yo les decía, vamos a ocupar estos, unos grisinis que hice de polenta con sémola. Grisinis. La polenta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Grisinis. ¿Ya? No, gris. Gris. ¿Cómo gris? Grisinis. Mira. Mira la producción para una rica sopa de cuerno con papa, ideal para un día frío. Se ve muy bien. Anótala y hazla de todas maneras porque es exquisita. Buenísimo, Virginia. Son las 12 con 14 salvo.